Pues son las cinco en punto, después de este inspirational que nos ha ofrecido Neil Harbison, vamos con el último panel de este martes, de esta primera jornada del B-New, que enmarcamos dentro del B-Compliance y que hemos titulado el cumplimiento como el elemento definitivo de las zonas económicas. Tanto las empresas multinacionales como las pymes actualmente se ven abocadas al cumplimiento de normas internas y externas para así lograr una mayor transparencia en sus procesos y poder llegar a óptimos resultados en sus operaciones. Como están sujetos internacionalmente en el mundo del comercio exterior, las zonas económicas lo que tienen que hacer es ajustar las políticas internas tanto a las exigencias nacionales como a las reglamentaciones internacionales para poder asegurar las mejores prácticas y garantizar los mayores estándares de calidad a sus empresas. Vamos a tener este panel con un moderador que es Alejo Campos. Creo que lo podemos ver aquí. Alejo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenos días por esta parte del mundo. Alejo es director regional de Crime Stoppers para el Caribe, Bermuda y América Latina. Es también miembro del Foro Parlamentario de Seguridad e Inteligencia de los Estados Unidos y ha ocupado cargos en gobiernos de diferentes países de la región. Está licenciado en ciencias políticas, cuenta con especializaciones en seguridad ciudadana, defensa género y resolución alterna de conflictos en contextos hostiles. Además, en 2020 fue reconocido con el Coral Wagner Memorial Award de Crime Stoppers International por sus logros. Alejo va a moderar esta mesa redonda en parte virtual con Mariano Federici, que es director general de K2 Integrity. Mariano, buenas tardes. Buenas tardes. Y también lo tenemos aquí presencialmente a mi lado con Andrés Jiménez, que es socio de KPMG Colombia y exfiscal también de Colombia. Buenas tardes, Mariano. ¿Cómo están allá en Latinoamérica? Bueno, pues una vez hechas las presentaciones, Alejo, te lo dejo para ti y este plató virtual es tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y por la posibilidad de moderar a dos grandes amigos en distintos lugares. Con algunos de ellos hemos tenido una fuerte vinculación de trabajo en esto que es el combate al crimen transnacional y todas sus actividades ilícitas, especialmente el tema de las economías ilícitas, que es a lo que estamos trabajando desde muchas organizaciones al mismo tiempo, desde Latinoamérica, en coordinación con otros continentes. Así que, Mariano, Andrés, va a ser un gusto conversar con ustedes esta mañana tarde, depende de dónde nos estén mirando. Para arrancar con este panel de este día, quiero empezar con Mariano, para tratar de poner un poco en contexto, Mariano, el tema de lo que se está hablando esta semana ahí en Barcelona, ¿no? O sea, ¿qué podemos mencionarle a la audiencia sobre el tema de los delitos económicos o delitos financieros y cómo en realidad las autoridades, la cooperación internacional, los sectores, los acuerdos públicos privados están enfrentando este tema de los delitos financieros? Bueno, muchísimas gracias, Alejo. Un placer también estar reunido con ustedes, compartiendo esta mañana y un placer estar dirigiéndome a esta importante audiencia. Bueno, los delitos económicos, los delitos financieros, sabemos que representan una amenaza para la integridad económico-financiera de los países y, a su vez, para la integridad económico-financiera global. Cuando las organizaciones criminales, cuando los grandes delincuentes intentan penetrar el sistema económico-financiero de una jurisdicción, ya sea para cometer un delito económico-financiero, para legitimar el producto de un delito cometido a través de operaciones de lavado de activos, por ejemplo, o para financiar actividades a organizaciones terroristas, se contamina la integridad del orden económico-financiero del país. Por la interconexión que hoy rige en el mundo globalizado en el que vivimos, el riesgo se esparce rápidamente a todo el mundo globalizado. Y, por lo tanto, es por eso que decimos que los delitos económico-financieros son un riesgo para la integridad económico-financiera global. ¿Y por qué es importante la integridad económico-financiera global? Bueno, porque representa un pilar de la estabilidad macroeconómica de los países, un pilar de la capacidad de crecimiento y de desarrollo sustentable de los países también. Entonces, aquellos países que comprometen su integridad económico-financiera, bueno, afectan también, ponen en riesgo la estabilidad y comprometen las posibilidades de crecer y desarrollarse de manera sustentable. Esto también puede derivar en problemas para la seguridad pública de los países, a nivel interno, y para la seguridad nacional de los países. Porque cuando no se cuida la integridad económico-financiera de un país, de alguna manera se genera un atractivo en la jurisdicción para que los delincuentes la utilicen para lograr sus objetivos. Y entonces, eso trae de la mano también problemas a la seguridad ciudadana, problemas que pueden comprometer a la seguridad nacional y a la paz y seguridad internacional. Por último, creo yo que estos delitos es importante también combatirlos porque en general suelen arrastrar altos niveles de corrupción. Cuando una jurisdicción se ve altamente comprometida con delincuentes que están lavando activos o cometiendo delitos a través del sistema económico-financiero, bueno, esto suele repercutir también en la calidad institucional, digamos. Esto suele afectar, corroer las instituciones, lo cual termina poniendo en jaque tarde o temprano a la estabilidad del Estado de Derecho en su conjunto y de la vida y el orden democrático. Lo hemos visto en muchos países de nuestra región, de Latinoamérica, donde las organizaciones criminales logran tomar un poder tal que, digamos, ponen en riesgo no solo ya la integridad económico-financiera, sino la viabilidad, la existencia del Estado mismo. Entonces, para evitar llegar a esos niveles de riesgo y de inseguridad y de inestabilidad, es que resulta muy importante que todos asumamos el compromiso de luchar contra estos delitos de manera coordinada, de manera eficaz, en línea con los estándares que fija, que ha consensuado la comunidad internacional y que los países se han comprometido a cumplir. Es muy interesante lo que mencionabas, Mariano, porque es algo que, como decís, lo vemos mucho en Latinoamérica, como todas estas economías criminales basadas en narcotráfico, comercio ilícito, trata de personas, realmente lo que han venido es a fortalecer las estructuras de pandillas, de maras, de los cárteles, de las famosas familias, digamos, dedicadas a todos estos delitos en Latinoamérica. Y es importante lo que acabas de decir también en el sentido de poder aterrizar el tema a la población, porque muchas personas a veces no entienden esto cómo me afecta a mí en mi vida diaria. Yo soy una persona, tal vez en una población aislada de las grandes urbes, que vivo en el campo, cómo me afecta a mí todo esto que se está hablando, y por lo tanto, como no entiendo qué me afecta, miro hacia otro lado y no hago mi cuota de participación ciudadana como para poder resolverlo, en el entendido que no solo es un tema de gobiernos, o sea, que la solución no solo está en un tema de gobiernos, sino que, como lo dijiste, es un trabajo en conjunto, y eso lo vemos a diario en esta región. Pero qué interesante también esta mañana compartir con dos personas que vienen del sector público, que están en el sector privado, y que tienen las dos visiones al mismo tiempo como para poder aportar soluciones. En este sentido, Andrés, desde Colombia, toda la experiencia que tenés en el tema, creo que acá es importante y nace la pregunta en referencia a las zonas francas o a las zonas libres. Acá en Panamá tenemos la zona libre de Colón y una vasta experiencia y evidencias notorias de lo que te voy a preguntar ahora, o sea, ¿por qué es importante que estén reguladas las zonas libres, especialmente para poder prevenir y combatir todo el tema de los delitos económicos y financieros? O sea, ¿qué hay que hacer en las zonas libres? Bueno, la explicación que a María no ha dado ha sido bastante amplia y bastante clara desde esto cómo afecta a los estados. Pero yo quisiera complementarla tomando la oportunidad con tu pregunta y es decir, si yo en este momento soy el presidente de una zona franca, si en este momento soy parte de una zona franca, si soy miembro de una junta directiva, ¿por qué esto es importante para mí? ¿Acaso esto, la lucha contra el crimen, no es acaso una responsabilidad de las autoridades? Y la respuesta es que, tal como lo mencionaba Mariano, estamos frente a un problema internacional. Estamos en un problema que afecta al comercio internacional. Y la respuesta en ocasiones viene desde las jurisdicciones y progresivamente ha venido cambiando a respuestas internacionales. Entonces, la pregunta es, ¿por qué debería estar regulado? Bueno, regulado yo creo que está en muchos niveles. El tema es cómo desde las zonas francas estamos afrontando este problema y cómo de las zonas francas deberían manejarlo. ¿Acaso ese problema de lavado de activos no es de las autoridades? Como cuando yo era fiscal, decían, mire, eso está ya probado en ustedes. Y la respuesta es no. La respuesta es no porque el lavado de activos y temas de corrupción afectan a las empresas. Los problemas de lavado de activos y la piratería afectan a las empresas y el comercio internacional. El problema del contrabando afecta a las empresas y a la inversión extranjera. El problema del tabaco ilícito moviéndose como contrabando afecta a las empresas. El problema de la minería legal afecta a las empresas. Luego, es importante que las empresas también tengan de presente que acá, y voy a utilizar una frase que le oí a alguien en un foro sobre estos temas, el papel de las empresas más de luchar es más bien promover un comercio ilícito, promover positivamente, digamos, la forma de hacer negocios. Porque es que cuando nosotros hablamos con una connotación negativa de luchar, ahí es cuando a veces encontramos resistencia. Cuando nosotros le explicamos a las empresas que lo que se quiere es hacer las cosas bien, ahí es donde ellos encuentran razón. Y es que muchas veces esto cae, como decimos en Colombia a veces, en Sago Roto, hasta que se materializa un riesgo. Solo hasta cuando una zona franca, solo hasta cuando una transacción internacional vemos que pudo estar relacionada o que tuvimos negocios con alguien que estuvo vinculado con lavado de activos, con narcotráfico, es donde las empresas y los directivos a veces de las compañías se empiezan a preguntarse, ¿será que nosotros tuvimos negocio con ellos? Entonces, toda esta regulación de prevención, toda esta regulación de mirar con quién estamos haciendo negocios, no es para nada distinto a proteger a las zonas francas, no es para nada distinto a proteger a las empresas, no es para nada distinto a promover ese comercio legítimo y efectivamente darles herramientas a las zonas francas y a las empresas y a las inversiones que quieren hacer parte de esa zona franca que puedan hacer su debida diligencia, que si el día de mañana se materializa un riesgo, bien sea porque la persona con quien estaban haciendo negocios de pronto salió en una lista internacional, porque el negocio que estaba insertado dentro de cadenas productivas de varias partes del mundo resultó afectada en una parte del mundo, la empresa, la zona franca o quien sea un operador pueda tener los suficientes elementos para defenderse y es por ello que es importante que en ese sentido las compañías entiendan que esto no es una dificultad para hacer negocios, no es que las autoridades le estén trasladando las responsabilidades, sino que por el contrario es una forma de, vuelvo y repito, promover una mejor forma de hacer negocios. Andrés, escuchándote, me surge algo porque generalmente en las zonas francas, tal como decís, en realidad son espacios para promover el comercio internacional y puede ser que hayan pequeños porcentajes de empresas que se dedican a lo ilícito y esto evidentemente pega en la reputación de la zona franca o de la zona libre y por lo tanto pega, al pegar en la reputación, pega en la posibilidad de la inversión extranjera directa hacia esa zona franca. Y esto no quiere decir que la zona franca se haya creado para esto, pero obviamente afecta a la reputación, lo repito. Entonces, ¿qué herramientas concretas tendría una zona franca? Y tal vez, es la pregunta para los dos, ¿qué herramientas concretas tiene una zona franca para evitar estas situaciones? Bueno, lo primero es que con el tiempo han venido surgiendo unos consensos internacionales en la manera en que las zonas francas, siendo actores internacionales, deben dar respuesta a esto. Esos consensos internacionales, un ejemplo, son unos parámetros, por ejemplo, que hace poco sacó la OCDE que le permite a las zonas francas tener unos, llamemos, unos parámetros de conducta responsable frente a la manera en que deben realizar los negocios. Eso es una primera aproximación. Por supuesto, no es una aproximación obligatoria, pero como estamos promoviendo unas buenas prácticas, entonces lo primero es un tema de signaling. A mí me gusta, así como hoy en día la gente quiere saber qué empresas son más responsables que otras, esto es un primer criterio. Pero no pasan de hacer recomendaciones, ¿verdad? Espera, espera. Pero una herramienta más concreta es cuál? Una herramienta más concreta que se aplica al sector financiero, una herramienta más concreta que se aplica al sector real, es una gestión adecuada de terceros, una filtración, digamos, de con quién estoy haciendo negocios. Estamos validando las señales de alerta que se pueden producir de esos casos del pasado. Estamos entrenando a los funcionarios de la zona franca para detectar señales de alerta. Le estamos enseñando a los funcionarios y a las empresas a advertir, no solamente temas de lavado de activos, sino como mencionaba Mariano, temas de corrupción. En alguna oportunidad, cuando estuve como fiscal en Colombia, uno de los casos más sonados era que efectivamente un funcionario de aduanas, todos los sobornos que recibía, los estaba recibiendo su hija que estaba en Miami y lo tradujo en un Lamborghini. Y cuando descubrimos el caso, todo el mundo dijo, ah, pero eso todos lo sabíamos. Entonces, estamos estableciendo mecanismos de denuncia precisamente para prevenir eso. Las compañías son las mismas en términos de su funcionamiento, de su gestión de riesgos, de lo que las puede afectar estén en una zona franca o no. Y es llevar esas buenas prácticas de compañías que han estado fuera de zonas francas, entiéndase sector financiero, sector real, para que esas compañías, para que las zonas francas se puedan proteger de esos riesgos, porque finalmente, como tú dices, cuando se materializa uno de esos riesgos, es cuando alguien tiende a generalizar, tienden a generalizar que la zona franca, tienden a generalizar el país, tienden a generalizar que el sector. Entonces, yo creo que también es una buena señal cuando desde adentro también se mandan señales para prevenirlo. Y, bueno, hay un tema que más adelante seguramente hablaremos con Mariano, que es cómo se puede cooperar también más con las autoridades. Alejo, si me permitís complementar a Andrés. A ver, primero, como él bien dijo, ¿no? El costo de tener una zona franca mal regulada puede impactar adversamente, no solo sobre la reputación de la misma y su capacidad de atraer negocios, convirtiéndola en una zona de alto riesgo, en realidad, sino también puede impactar en la reputación del país en el que la zona libre de la zona franca opera, perjudicando sus negocios fuera de la zona franca también. Entonces, cuando se evalúa la performance de un país, por ejemplo, cuando el GAFI, el Grupo de Acción Financiera, que es el que fija estándares en materia de prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo, y evalúa a los países frente a esos estándares, cuando evalúa a un país frente al cumplimiento de estos estándares, se lo evalúa en su conjunto, con la o la zona franca que tiene operando dentro de sí. Por eso, una mala performance de la zona franca puede tener una repercusión negativa sobre la evaluación del país. La regulación adecuada exige, yo diría que un fuerte nivel de compromiso por parte del sector privado en el cumplimiento con la misma. El sector privado tiene un rol fundamental en lo que es la protección de esta integridad económico-financiera de los países, y yo diría que la mitigación del delito económico-financiero exige ante todo un nivel de liderazgo comprometido con la promoción de estos buenos negocios de los que hablaba Andrés. Es importante que los administradores de las zonas libres, de las zonas francas y las empresas también que operan en la misma unan esfuerzos en favor de la integridad, en favor de negocios sanos y seguros. Para esto suele ser muy importante la realización de eventos como estos que permitan concientizar sobre los riesgos, sobre la necesidad de mitigarlos, pero también resulta muy importante la capacitación en materia de prevención de delitos económicos y financieros. El entendimiento de los riesgos y el desarrollo de estrategias adecuadas basadas en riesgo suele ser un método eficaz para ordenar el esfuerzo tendiente a fortalecer el marco regulatorio y a fortalecer el compromiso de cumplimiento de parte del sector privado. Y yo diría que el desarrollo de un marco regulatorio apto y una supervisión adecuada del mismo requieren también de una fuerte cooperación público-privada. Para eso es que es muy interesante también considerar la posibilidad de establecer alianzas público-privadas contra los delitos económicos financieros que permitan consensuar posiciones en favor del desarrollo de marcos normativos eficientes, inteligentes. Esto se está viendo mucho como tendencia a nivel global y creo que es fácilmente replicable, aplicable a una zona franca. Y por último, como decía Andrés también, creo que resulta de suma importancia la coordinación entre las autoridades adentro de la zona franca y las autoridades nacionales fuera de ella. Porque esa es una de las vulnerabilidades que comúnmente se verifican a la hora de evaluar a los países que tienen zonas francas operando dentro de los mismos. Sí, sin duda la coordinación entre las autoridades. Vamos a volver ahora en unos minutos a eso para poder profundizar en el tema porque es clave y una coordinación público-privada en el tema es sumamente importante. Pero me queda claro esta famosa cuestión del conozca a su cliente, el complais, que es fundamental para poder blindar a las zonas francas de una buena reputación. Pero también por otro lado hay cierta, no sé, a veces el sector privado entiende que es algo complejo, que no hay una cultura sobre el tema, que no hay información sobre el tema, que no hay metodologías o programas que faciliten este complais al sector privado y lo ven como algo complicado y frente a que no existe una obligación de hacerlo, sino como decís vos Mariano, que tiene que ver con una voluntad más que nada de afrontar estos temas, deciden no hacerlo. Entonces, ¿qué podemos decir sobre esto? ¿Qué tan complicado es un complais? ¿Qué beneficios? ¿Qué oportunidades? ¿Qué desafíos tiene un complais adentro de una zona franca? Andrés. Bueno, ahí yo creo que lo que es importante es decir, vuelvo y repito, cuál es el valor agregado y qué quiere decir ese conozca a su cliente. La gran mayoría de las personas piensa que hacer un procedimiento de conocer su cliente es verificar que no esté en listas restrictivas. Y entonces, vuelvo y vuelvo al ejemplo, cuando se materializa un riesgo, lo primero que dicen es, pero nosotros verificamos y él no estaba en ninguna lista. Y lo que sucede es que una adecuada gestión de ese riesgo es conocer a ese cliente, no desde el primer momento, sino saber cómo se está comportando. Entonces, ahí la siguiente contra pregunta que puede hacer un administrador, un gerente o alguien que maneja recursos es, pero yo no puedo contratar tantas personas. La respuesta viene desde la tecnología. Y desde el sector privado, donde como Mariano también seguramente lo experimenta, los clientes hoy en día están demandando son herramientas tecnológicas que permitan gestionar esos terceros. No es solamente si están en listas, cuál es su comportamiento y cualquier otra variable comportamental que le permita identificar dónde están esos riesgos. Eso es un primer tema. Y un segundo tema es que el sector privado se ha convertido también en una forma de enforcement. Y un ejemplo muy claro son todo el tema de los ESG que hoy tanto se habla. Hay compañías que hoy en día mandan señales al mercado, a sus proveedores y a sus clientes diciendo, si ellos no tienen determinados compromisos ambientales, sociales y gubernamentales, no hacen negocios. Las zonas francas y las compañías que hacen parte de las zonas francas cada vez están más insertadas en las cadenas productivas globales. Y ya inclusive hay reglamentaciones a nivel europeo en donde hay determinadas exigencias de saber que algún tipo de productos, como por ejemplo en los casos de la minería o algún tipo de productos, como en el caso de la ropa, por ejemplo, en esa debida diligencia no provienen de violaciones de los derechos humanos. Que esos productos de esas cadenas productivas no están inmersos en actividades que violen ese tipo de actividades. Entonces, cuando un administrador, cuando un inversionista, cuando una empresa se quiere insertar en esas cadenas globales de valor, pues más allá de una regulación local, esa es una forma de empezar a demostrar, digamos, un valor agregado y cómo a través de la tecnología esto se puede gestionar adecuadamente, más allá de pensar si me van a sancionar o no me van a sancionar. Bueno, a ver, yo primero diría que desde los inicios del cambio, digamos, de la estrategia global para combatir al delito económico, al delito financiero, allá por los años 80, cuando vale la pena recordar, a mí me encanta la historia, en nuestra región, en Latinoamérica, la amenaza que empezó a representar, que empezaron a representar las organizaciones criminales, amasando enormes cantidades de fortunas y pasando a representar también un riesgo para la vigencia de los estados. Generó el consenso en favor de un cambio de la estrategia global con la convención de Viena en el año 88 y un poquito más tarde después la convención de Palermo contra el crimen organizado transnacional. Desde esos orígenes, digamos, el diseño de la estrategia contra los delitos económicos financieros incluyó un rol protagónico para el sector privado. Esto tiene que ver con la responsabilidad que viene de la mano de la libertad también de operar en el mercado, porque uno podría decir, bueno, ¿por qué tengo que ocuparme yo de cosas que se podría ocupar el Estado? Bueno, sí, sí, el Estado se puede ocupar desde el punto de vista de sus capacidades, tiene capacidad de ocuparse de todo, podría controlar todas las operaciones, todas las transacciones que acontecen en el mercado. Pero ¿queremos un Estado así? Yo personalmente no quiero ese tipo de Estado. Prefiero modelos con mayor libertad económica, con mayor libertad financiera. Pero la libertad viene de la mano también de la responsabilidad, siempre, ¿no es cierto? Entonces, el sector privado debe colaborar con el esfuerzo estatal de prevenir y de detectar las sospechas de delitos económicos financieros, simplemente porque es en el mercado donde las operaciones tienen lugar. Y son las empresas las que se encuentran en esa primer línea de defensa del sistema. Es importante cumplir con los principios básicos de entender los riesgos del negocio, de entender los riesgos del mercado, del sector y de la jurisdicción en la que uno está operando. Pero también es clave conocer a los clientes, conocer a los proveedores, conocer el riesgo que representan para la empresa y diseñar programas de prevención que estén acordes a ese riesgo. Si bien es cierto que la carga regulatoria suele ser pesada, no lo desconozco, esto es una realidad. El enfoque basado en riesgos que ofrecen los estándares internacionales y las legislaciones de la mayoría de nuestros países, ofrece también una oportunidad de ser eficientes en la aplicación del marco regulatorio. concentrando, obviamente, los esfuerzos en aquellos escenarios, en aquellas situaciones donde el riesgo se confirme, se verifique como más alto, como mayor. El desarrollo tecnológico, como decía Andrés, suele también ser otra manera interesante de cumplir con la carga regulatoria de una manera más inteligente, de una manera más eficiente. El beneficio de cumplir con la carga regulatoria es no solo un beneficio reputacional o un beneficio legal, es también, como decíamos, un compromiso social. Un mundo con menos delitos económicos financieros es un mundo más sano para los negocios, donde las empresas puedan competir también de manera más legítima, de manera equitativa. Y todo esto genera un círculo virtuoso que favorece la inversión, favorece la generación de empleo, favorece el crecimiento, el desarrollo de los países. Es, digamos, un desincentivo estar operando en sistemas donde el delito prospera, ¿no? Y donde uno que viene a competir con creatividad, con innovación, se tiene que enfrentar frente a otro que compite deslealmente sobornando a funcionarios públicos, legitimando el producto de delitos o cometiendo delitos junto con la actividad que realiza. Entonces, cuanto menos de eso tengamos, más competencia equitativa y legítima va a haber más atracción para el negocio, más crecimiento y más desarrollo. Pero, a ver, Andrés y Mariano, a mí me surge un interrogante con esto, porque digo, hay muchas regulaciones, hay muchas, no regulaciones, hay regulaciones, pero también hay recomendaciones de Gafi, de la OSD, de la Unión Europea, de la World Free Zone Organization, etc. Pero, ¿cómo aterrizar esto en las legislaciones nacionales para que realmente tengan un efecto inmediato y efectivo? Pero, además, no solo en las legislaciones nacionales, que tienen que ser en forma armonizada con todos los países, porque las zonas francas se enfrentan a una realidad del crimen transnacional, donde el combate y la respuesta debe ser también transnacional con legislaciones armonizadas. Entonces, ¿cómo hacer para aterrizar esto, cómo legislar, digamos, en los países para que además, porque muchas veces se dice, bueno, pero si legislamos esto, esto puede ir en contra de la facilitación del comercio, cosa que no es así, pero es algo que está en la percepción y que juega en contra muchas veces cuando se quiere introducir alguna pieza de legislación en estos temas en los países. Pero la pregunta es, ¿cómo combinar todo esto con una legislación en los países, pero armonizada al mismo tiempo? Andrés, empezamos con vos, si querés. Bueno, yo creo que el hecho de que hayan muchas regulaciones y el hecho de que hayan muchas recomendaciones, como dices, locales, ha hecho que los países tiendan a tratar precisamente de incorporar esas mejores prácticas internacionales cuando se trata de negocios internacionales. En el tema de prevención de lavado de activos, y Mariano lo sabe muy bien, de lo que se ha ido tratando es que cada vez más las legislaciones locales sigan esas recomendaciones y esos estándares internacionales. Lo mismo sucede en temas anticorrupción. Cada vez más se trata que las legislaciones se estandaricen y de una u otra manera aquellos países que marcan la avanzada en los temas de enforcement, pues van haciendo que sus contrapartes internacionales, llámense países o instituciones, también vayan acoplándolas. Entonces, yo creo que ese primer tema es un proceso que progresivamente lo vamos viendo más en términos de estandarización. Pero también lo que ha venido sucediendo es que, como mencionaba yo, el sector privado, el sector privado también está acudiendo a sus mejores estándares, es precisamente porque ante la ausencia en ocasiones de legislaciones, ellos sí tienen que hacer negocios internacionales. Hay empresas que están hoy en día con su sede en Francia, que tienen una filial en Panamá y que atienden sus negocios en Colombia y en Latinoamérica. Hay empresas de Estados Unidos que tienen filiales en distintos países y ellos lo que tratan de hacer es de estandarizar y de pegarse a la mejor práctica. Y eso es algo muy común desde el sector privado y es muy común desde las casas matrices. ¿Por qué? Porque esas reglamentaciones exigentes que se les exigen a la casa matriz, lo que hemos visto es que les han puesto la tarea o han empezado a responsabilizarlos por lo que ocurre en sus filiales independientemente de la legislación que les aplique. Entonces, la tarea de legislar, por supuesto, los estados se mueven mucho más lento de lo que se mueve el sector privado y el sector privado ha empezado a llenar ese vacío. Pero un segundo tema es precisamente la cooperación entre el sector público y el sector privado. Y eso hay jurisdicciones y hay ejemplos que han mostrado que esto es una tarea bastante exitosa porque es que no tiene por qué existir una figura del sector público versus sector privado, la autoridad versus el sector privado. Hay modelos exitosos, por ejemplo, en el Reunido, en donde hay instituciones público-privadas dedicadas a la lucha contra el lavado de activos. La figura se llama el Joint Money Laundering Task Force y va, en este caso, el sector financiero y se sienta con las autoridades de inteligencia financiera y comparten información. Por supuesto, es un proceso que a veces es lento, es un proceso que requiere confianza, es un proceso que requiere unas normas claras, pero, como les digo, por un lado, el sector financiero cada vez más, en ausencia de esas legislaciones, va pegándose a los estándares internacionales y lo va aplicando. Y en segundo lugar, algo que empieza a abrir esa puerta son las cooperaciones público-privadas que van haciendo que esas mejores prácticas de otros países, que van haciendo que esas mejores estrategias que benefician a ambas partes se vayan volviendo una regla común y después se manifiestan en legislaciones. Mariano, por favor. Bueno, sí. A ver, el proceso de estandarización también lo encontramos en el origen de esta estrategia global, digamos, de combate contra estos delitos. Cuando nace el GAFI mismo, allá por el año 89, con la decisión del G7, de crearlo, lo que se buscaba era justamente eso, una armonía, una homogeneidad de las legislaciones a nivel global, porque tratándose de delitos transnacionales, cuando hablamos del lavado de activos, la financiación del terrorismo, delitos económicos financieros, son delitos que no reconocen fronteras, que cruzan fronteras. Entonces, tener legislaciones dispares, bueno, dificultaba, digamos, dificultaría la cooperación internacional, la cooperación jurídica recíproca de las fiscalías, de los juzgados. Entonces, lo que se trata es de armonizar la legislación para que, digamos, la cooperación internacional se pueda dar de manera eficaz y podamos tener alguna ventaja frente a la criminalidad que abusa de nuestros sistemas, ¿no? Entonces, pero yo comparto con Andrés, creo que, además, en la evolución del fortalecimiento de estándares y sistemas internacionales, el mundo también lo que comprendió es que no era lógico ni eficiente tener sistemas estandarizados de manera rígida. Por eso es que nace allá por el año 2012, con la modificación, la más reciente modificación al estándar internacional, la idea del enfoque basado en riesgos para la lucha contra los delitos económicos financieros. Entonces, dicen, bueno, hay pautas mínimas que tenemos que cumplir, que son las que fijan los estándares, pero todo el sistema preventivo de un país debería estar ordenado en función del riesgo propio de cada jurisdicción, de cada sector dentro de la jurisdicción y de cada negocio dentro de cada sector, ¿no? Entonces, por eso es que el principio de conocer los riesgos, de identificar, evaluar y entender los riesgos, que es el punto de partida, recomendación uno, por otro lado, del GAFI, es tan fundamental para ordenar el marco legislativo, el marco regulatorio de los países y los programas preventivos de cada una de las empresas también de manera acorde a los riesgos. Porque no es lo mismo, obviamente, estar operando una zona franca en una jurisdicción como Barcelona, por ejemplo, que estar en la triple frontera de Argentina, Paraguay y Brasil, donde hay amenazas de otra naturaleza, incluso terroristas, elementos vinculados a la financiación del terrorismo transnacional operando desde esa región. Entonces, es muy importante entender los riesgos y diseñar programas acordes tendientes a mitigarlos. Y por último, como decía también Andrés, la cooperación público-privada, a la que yo también hacía referencia, las alianzas público-privadas, que hoy son tendencia en el mundo, Inglaterra es un ejemplo, Estados Unidos también, Singapur, Hong Kong, Australia, tienen alianzas fuertes entre el sector público-privado, que además se complementan muy bien con esta actitud más proactiva que en muchos países ha asumido el sector privado para la lucha contra el delito económico-financiero. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero ya a posturas que conducen no solo a cumplir con la ley y las regulaciones que inciden sobre un sector, sino también a asumir un rol más proactivo en tratar de identificar riesgos, en tratar de identificar patrones o tendencias delictivas que puedan estar afectando al negocio o al sector, y en salir proactivamente a compartir esa información con el Estado. Esto se ve mucho en los grandes bancos, la banca global, donde se han creado unidades de inteligencia financiera privadas dentro de los bancos, que tienen la finalidad de llevar a cabo estas tareas de inteligencia estratégica, aprovechando la red global con la que operan sus clientes, bueno, de tratar de identificar cuáles son los patrones, hacia dónde está yendo el dinero, hacia dónde está circulando, cuáles son las tipologías, las tendencias o los red flags, las alertas que yo puedo sacar de toda esta operatoria. Bueno, esto es muy fácil de replicar, también sería muy fácil de replicar al contexto de una zona libre, de una zona franca. Tener capacidades para llevar a cabo tareas de inteligencia, para identificar patrones, para identificar sospechas, para identificar riesgos y compartir proactivamente, en el marco de estas alianzas público-privadas, esa información con el Estado, enriquecería muchísimo el proceso y coadyuvaría a lograr un entendimiento conjunto de riesgos y a mitigarlos de manera más eficaz. Que sin lugar a dudas, seguir el dinero, el origen, el tránsito y el destino es fundamental para poder ser más efectivos en el combate al crimen transnacional organizado y a los grupos terroristas en todo el mundo. Quisiera profundizar un poco más en este tema del Consejo Público Primado. En el marco de Panamá hemos tenido una muy buena experiencia durante dos años, hemos trabajado en conjunto con el Parlatino, que es el Parlamento Latinoamericano y Caribeño, una ley que fue aprobada en febrero de este año, que es la Ley Modelo para combatir el comercio ilícito y la delincuencia transnacional organizada. Al ser una ley modelo es básicamente como una política pública o una ley que inspira a las otras legislaciones nacionales para, esto que estábamos hablando recién, armonizar las legislaciones nacionales en estos temas. La ley tiene un apartado especial que habla sobre las zonas francas o las zonas libres, y tiene otro que habla específicamente sobre la creación de un Consejo Público Privado para el combate al comercio ilícito y a la delincuencia transnacional organizada. Y ahora estamos en esta fase de crear, junto con el Parlatino, este Consejo Público Privado en forma institucional adentro del órgano legislativo, y que tenga además incidencia y poder de diálogo con todos los parlamentos en Latinoamérica y el Caribe, e incluso con Europa a través de Eurolat. Pero entonces, este contexto se los pongo porque, para ustedes, ¿cuáles serían estas funciones? Mariano adelantó algo, pero ¿cuáles serían estas funciones de este Consejo Público Privado? En el entendido, además, o un poco como lo estamos viendo nosotros, que no solo es, digamos, también incluir al sector académico, también incluir a organismos internacionales, a ONGs internacionales, o sea, no solo cuando hablamos de público-privado estamos hablando de empresa y gobierno, sino que en ambos sectores hay otros subsectores mucho más grandes que deben incluirse. Sociedad civil también. Sociedad civil, exacto. Mi pregunta acá son dos componentes concretos. ¿Quiénes para ustedes deberían estar fundamental en un Consejo Público Privado? ¿Y cuáles serían estas funciones o aportes que darían al tema? Por favor, empezamos con vos. Mariano o yo primero. Adelante, Mariano, entonces, de ahí que ya habló lo de la sociedad civil. A ver, si miramos la experiencia global que se está verificando en estos años más recientes con el surgimiento de estas alianzas público-privadas, en general las mismas apuntan a fortalecer el intercambio de información, la cooperación para el intercambio de información, para el intercambio de conocimientos entre el sector público y el sector privado de una manera más ágil, de una manera más eficiente. ¿Por qué? Porque cuando uno, de vuelta, nos remontamos a la historia, a los orígenes del sistema de lucha contra estos delitos económicos financieros, contra el lavado de activos, por ejemplo, vemos que en la manera en la cual fueron diseñados estos sistemas se contempló un flujo de intercambio de información unidireccional, es decir, del sector privado al sector público. Y esto es una queja que muchas veces el sector privado realiza. Yo tengo que invertir enormes cantidades de recursos en conocer a mi cliente, en monitorear transacciones, en detectar operaciones sospechosas, en reportar esas operaciones sospechosas al Estado, y después, ¿qué recibo a cambio? No me entero de nada. No me entero qué pasa con mis reportes de operación sospechosa, no me entero cuáles derivan en investigaciones y cuáles no, no recibo tampoco retroalimentación sobre la calidad de mi trabajo, ni tampoco información por parte del Estado sobre dónde están los riesgos que tengo que mitigar. Entonces, estas alianzas nacen para abordar esas quejas, en definitiva, y tener un método más eficiente de trabajo. Si yo me siento a trabajar con el Estado y el Estado me cuenta, miren, estas son las amenazas que hoy comprometen a nuestra jurisdicción, estas son las organizaciones criminales que hoy estamos combatiendo, estos son los problemas y estos son los casos concretos donde estamos investigando. Incluso me animo a compartir algunas pistas en ciertas investigaciones. Bueno, el sector privado puede volver con esa información a sus computadoras, a sus lugares de trabajo, y buscar insumos que estén mucho más focalizados, mucho más dirigidos a lo que el Estado está necesitando. Entonces, en general, estas alianzas público-privadas suelen tener, hay dos modelos que se verifican. Uno es el estratégico, que tiene que ver más con el intercambio de información sobre riesgos, sobre patrones, sobre tendencias, es decir, información que no identifica a objetivos que están siendo investigados o a sospechosos que están bajo investigación. Y, por otro lado, las alianzas más de tipo operativas, cuyo fin es más el de avanzar casos concretos que estén siendo investigados a nivel judicial, donde ahí sí el intercambio de información involucra la identificación de sospechosos, de personas que están sujetas a investigación. Obviamente, estas últimas son mucho más sensibles, requieren de un marco legal más sólido, más fuerte, y un desafío más desde el punto de vista legislativo para darles un marco de contención. Creo que son métodos de trabajo innovadores, eficaces, que están demostrando muy buenos resultados en los países donde han sido implementados, y que a los que no las tienen aún implementadas, vale la pena considerarlos fuertemente. Gracias. Andrés, por favor. Sí, solo para complementar, porque creo que Mariano ha hecho una muy buena descripción de lo que mencionabas, y yo solamente quisiera complementar con tres puntos. El primero, cuando se crea cualquier organización, institución, comité, es que lo primero es que debería tener unos objetivos claros que no entren en conflicto con lo que ya están haciendo otras entidades. Y esto lo digo porque cuando yo estaba en el sector público y ahora que estoy en el sector privado y entraba a un nuevo comité de organización, decía, tenemos muchos comités o muchas instancias que hacen lo mismo. Entonces, la primera recomendación sería evaluar es cualquiera que sea de esos propósitos que no entren en conflicto con lo que alguien ya está haciendo, porque eso confunde a los receptores de esas recomendaciones, eso puede llegar a confundir o puede inclusive desanimar a los participantes. Lo segundo es que debería ayudar a que esas otras recomendaciones en materia de coordinación, de compartir información, de retroalimentar al sector privado, deberían ser claras y específicas en el tiempo, porque los empresarios, y sobre todo en el mundo de hoy en día, y muy en el tono de este evento, en esta nueva economía, todo se mueve diferente, todo se mueve más rápido. Entonces, en materia de funciones, en materia de qué es lo que le van a entregar a las empresas, es decir, ok, cómo en esta nueva economía vamos a hacer negocios de una mejor manera, cómo en esta nueva economía y esta nueva forma de hacer negocios, hoy que estamos yo acá presencial y ustedes están virtualmente, podemos trabajar mejor, podemos hacer las cosas más rápido, cómo en esta nueva economía, gracias a la tecnología, podemos hacer que los procesos fluyan más rápido, cómo gracias a la nueva economía y a la nueva tecnología puedo gestionar mejor mis riesgos, cómo a través de la nueva economía y a las nuevas tecnologías, yo como líder del sector privado, como líder de una zona franca, como persona que está en una zona franca, puedo gestionar mejor. Estamos preparados para los riesgos de hoy en día, los objetivos que toca este tema son prioridades del pasado o son las de hoy en día. Solo por poner un ejemplo, hoy en día hay empresas que están más preocupadas por los temas de ciberseguridad porque es el riesgo que más están sufriendo. Entonces, si el foco de cualquiera que sea ese tema de la recomendación no está alineada con las recomendaciones y las realidades que hoy en día está sufriendo el empresariado, yo creo que ahí es donde probablemente se define el éxito o el fracaso de ese grupo. Es genial escucharlos porque se van abriendo nuevas puertas de preguntas y de temas, no sé con cuánto tiempo estamos. Pero a mí me surge la interrogante de, siempre estamos hablando de la cooperación, de zona franca, sector privado con sector público, pero ¿qué pasa entre las zonas francas? Que muchas veces además se leen entre ellas como competidores, pero ¿qué está pasando con el compartir información y con trabajar en equipo entre las zonas francas? Que evidentemente tienen una visión también global de estas transacciones comerciales internacionales que se hacen y de clientes que pueden estar actuando con nombre propio o con otros nombres en diferentes lugares, en diferentes zonas francas. O sea, ¿qué recomendación podríamos tener o cómo podríamos abordar una mayor efectividad en cuanto a la coordinación entre zonas francas? Mariano. Bueno, yo creo que es fundamental, pero lamentablemente no hay mucha cooperación entre zonas francas. Así como no hay todavía mucha coordinación tampoco entre la zona franca y las autoridades nacionales dentro en la cual la zona franca opera. Obviamente tratándose de un sector que tiene hoy todavía enormes vulnerabilidades, porque hay problemas que están relacionados con la falta de un marco regulatorio eficaz, con problemas internos de control, donde suele verificarse en muchos países un cierto relajo en el control del cumplimiento normativo, donde la cooperación con las autoridades nacionales todavía suele ser un problema. Obviamente el grado de evolución que requiere ya estar preparado para salir a intercambiar información con otro pareciera ser como un pasito más alejado en el tiempo. O sea, lo recomendable es primero tener la casa bien ordenada internamente, un buen marco regulatorio, tener un buen enforcement, un buen cumplimiento de ese marco regulatorio y tener un sector privado comprometido también con la identificación de los riesgos para poder tener valor que agregar en ese intercambio bilateral o multilateral que se pueda dar con otras zonas francas. Ahora, en el escenario ideal, ese tipo de intercambio es fundamental. Es fundamental porque es ahí donde se enriquece el proceso también de entendimiento de los riesgos, donde uno puede compartir experiencias, aprender de las experiencias de otro, incorporar herramientas y tecnologías o innovaciones que otras zonas francas hayan elaborado para mitigar problemas similares, riesgos similares en otras jurisdicciones. Y además, digamos, sobre todo en el intercambio y en la cooperación con aquellas zonas francas donde haya una relevancia estratégica para uno, es decir, con aquellas donde se verifique un intercambio más alto de bienes y servicios o un flujo mayor en las relaciones económico-financieras, resulta clave tener una cooperación eficaz. Alejo, Mariano, creo que esta conversación está supremamente apasionante y me encantaría quedarme más, pero me dicen acá que se nos agotó el tiempo muy rápido, entonces no voy a poder complementar, pero seguramente dentro de lo que ya mencionamos hay muchas reflexiones para quienes nos están viendo hoy en día. Doy fe que la conversación está siendo muy interesante, pero también nos debemos a nuestros patrocinadores y tenemos que dejar aquí de momento esta conversación. Muchísimas gracias Alejo, a Mariano y muchísimas gracias a ti también Andrés por estar aquí presencialmente. Muchas gracias. Gracias por vuestras intervenciones, que paséis todos un... acabar de pasar un buen día. Ahora a partir de las seis vais a poder ver el nuevo Inspirational Speaker, es JJ Delgado de Estrella Galicia, que os va a ofrecer una charla sobre los nuevos modelos de digital business. Nosotros volveremos aquí a plató mañana a partir de las once. Gracias, hasta mañana.